Venga bonito, disco nuevo, sonido star, aquí comienza el humor, aquí comienza lo bonito señores, aquí abrimos la rueda, disco nuevo, este es el grupo, los bonitos de propia, sube. Agarra tu pareja señores, vamos a abrir la rueda, si señor, porque aquí comienza, este tema lo vamos a poner en el top one, si señor, de la música poblana, disco nuevo. Suena lo bonito Cumbia Suena lo bonito Sonido está Suena lo bonito Toma la banda Tema 21-22 Aquí comienza El sabor de la música nueva Este es el señor Grupo Los Bonitos de Puebla De Jorge Encoque Y Julio Esta noche con el Dandy Sonido está real Toda la banda de Nesa Llegó mi carnalito Joaquín Salazar Si señor Sonido escorpión Toda la banda de Auris Como siempre presente Al sabor Con el Dandy de los Sonidos de México Eh 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 Ahí Venga Sobroso Disco nuevo Llegó toda la banda Toda la banda poblana Llegó Sensación Colombia Toda la gente de Arlisco El Dandy de los Sonidos de México Llegó el Sonido Llegó el Sonido Llegó el Sonido Sonido El Pagia Toda la banda de Puebla Sonido Estar Suena lo bonito Toda la banda poblana Bienvenido a esta noche Llegó el Sonido Filo Y aquí Suena su sabor Vengan los sabrosos Est lawyer González Vuela que vuela Hasta a la bubita la vellana Llegó mi carnalito, Javi Moreno Toda la banda, ya presente Llegaron los sonideros de Huesidor Sonido negro, sonido cibernético Llegó el sonido tsunami, llegó el sonido pachanquero Sonido impacto, sonido la gaita Sonido gubermanía Y todos los que faltaron El súbale sabroso Desde Ciudad Nesa, radicando Los Ángeles, California Sonido star Entre cables y bocinas Grupo los bonitos Sonido star, el mejor de las caminas A huevo A huevo Súbale Sabroso Vengo bonito Listo nuevo Uno de los temas señores En el top one De las divas de Álvarez Primero lo escuchas Con sonido star Y después pura copia Suénale Sonido star Llegó la chica de bocina El estante de los sonidos en México Montseñegue Martínez Eh, eh, ahora Toda la banda que presente Sí, señores Llegan los ritmos y los sabrosos Listo 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 Llego mi carnalito Puebla Ya sacando las chelas Eh, Junior Nada más que me jala el suéter El cabrón Me descontrola Vengo grito Llegan las chelas, carnal Chula Listo nuevo Llego la tremenda leoncita Todo la banda de Chaco La famosa leoncita La famosa leoncita Vengo grito Báilale bonito Eh, eh, eh Ahí Listo Que bailen las luces Sistema computarizado Vengo grito Que bailen las Estar señal Listo Llego la famosa La famosa batido Toda la banda de Phoenix Llego la Sabroso Filadelfia Llego la Cachedona Toda la rata Llego Procusiones Maripili Toda la gente Llego Mamachanga Sí señor Llego el sonido Llego el sonido Llego el sonido Cumbara Vengo un hijo Toda la gente El sol Toda la banda de la escolaría El sol Llego el rey del bajo Sonido son clave de oro Toda la banda Llegaron los hermanos rosas El rey del andamio En ciudad Perla Caribe Y toda la mandota Vengo 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 Sí señor Todos los sonideros Que han pisado Talifa Vengo Llego el sonido Caceroba Óscar el sal Sí señor Llego el sonido Llego el sonido Llego el sonido Llego el sonido De Puebla Comitario Víctor Álvarez Llego el sonido Y así nos vamos Paso a Pasito ¡Eh! Pasito por la dos ¡Eh! Pero que bonita cuña Llego mi compadre Llego mi compadre Ana Están los Cero que es otro osos ¡Ahhh! Dejo Llego el sonido ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! Vengo venido Venga la cumbia Ester González Vuela que vuela ¡Hasta fue Vida la Bella! El tramo de los boletos en México ¡Eh! ¡Eh pala! ¡Sabor! ¡Ahí me traes unas semillas ¡Eh! ¡Eh! ¡Suena la cumbia! ¡Oye toda la gente! ¡Eh! ¡Ya bailando esta noche! ¡Que se abra la rueda! ¡Venga! ¡Venga! Llego mi compadre ¡Javi Moreno! Toda la gente de Pijuanita la Bella Llegaron los rebeldes de la cumbia ¡Maripilli! ¡El garollito! ¡Toda la banda! ¡Todos los que faltaron eh! ¡Desde Tijuana! ¡Siempre con solito estarle! ¡Esta bonita noche! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡cerso! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Pero que sabroso! ¡Ech! Cumbia, llegó Natiz Caballero Sí señor Natalia Alonso Como siempre presente Venga manito Ahí está para Natalia Alonso Y sus niños, eh Venga, suéltale sabroso, eh Toda la familia Alonso Propietario Víctor Álvarez Cumbia Conservante Llegó la chica de negro Venga manito Echale el sabón, eh Muévelo, muévelo Ahí Úndale Pero qué bonita cumbia Qué bonito sabor Toda la banda de Ciudad Neza Toda la banda de Tlacosalza Venga la chica, llegó Azare Llegó el famoso Jera Toda la familia Galván Oscar Galván Suenale Suena la cumbia Esta noche con el Tandí Estar Mi córrito analito pone Unito CB4 Tengo sensación Colombia Tengo discos Odoque Sucataza Epadá Cumbia Cumbia Eh Estar Venga bonita la cumbia Pero qué sabor, eh Suena la cumbia Sabroso Estar Venga bonito Llegó discos en negro Llegó toda la banda de Ciudad Neza Sí, señor Sí, señor Sí, señor El Tandí De los sonidos en México Llegó Yasmin Martínez, eh Sonare bonito Alex Mendoza Venga el sabor Llegó Lomita Sánchez Propietario Víctor Álvarez Llegó la cachetona Promociones Maribili Súberá Eh Eh Arruel Estar Promociones Maribili Eh Estar Llegó toda la gente de Centroamérica Llegó Cati Cati Marcian Sí, señor Venga bonito Toda la banda Los bonitos de Llegó mi compadre Juan Manuel Salinas Petroski Discos en negro Sabroso Esta noche llegó mi don Alvarez Llegó la chica de los otros bonitos Ya presente Estar Bellita, billita Chuta, casa Estar Sabroso Llegó Sol González Llegó Gabi Y los inseparables de la salsa Toda la banda Los reyes la paz Suena lo bonito Suena la cumbia Suena la cumbia Sabroso Estar Hasta ahí nada más señoras y señores Uno de los discos nuevos